Tiene Facu Martínez de Rosario, ¡vamos! Facu Martínez, gran cantante, ¿eh? Gran cantante. ¡Vamos! ¡Vamos! Y a pesar que fui yo a decirte que no, sin embargo aquí sigo insistiéndote que sin ti la vida se me va. ¡Vuelve! ¡Que me falta el aire si tú no estás! ¡Vuelve! ¡Nadie ocupará tu lugar! ¡Señores! ¡Tremendo! Facu Martínez acá, lo vio todo, ¿eh? Todo, todo. Lo vio todo. ¡Qué genial! Manuel. Es un tremendo cantante, tiene una emisión de voz increíble, maneja bien los matices, sos una buena voz y hoy tuviste una muy buena interpretación. Te felicito, que Dios te bendiga. ¡Vamos! Sí, él viene siendo muy sólido siempre, muy sólido desde todo aspecto. Entra, se ríe, canta bien. Hoy me costó pararme, dije, a ver, a ver. Y cuando fue arriba dije, no, no, olvídate, estás acá por algo, así que para adelante. Vamos. Cierre, Gladys, querida. Nada, él es, para mí, sos enorme, sos enorme, sos un gran artista. Pero yo te amo, de verdad estoy profundamente enamorada de tu voz, de tu forma de decir, de decir la música. Te re felicito y te deseo lo mejor. Soy tu fan. Gracias, Gladys, muchas gracias. Señores, vamos a ver el puntaje. Atención que después de este puntaje ya empiezan los clasificados a la final, ¿eh? Señores, el puntaje de Facu Martínez de Rosario del Jurado de Calta conmigo ahora es... ¡90! ¡Vamos, Facu! Felicitaciones, vas al segundo lugar del podio. Queda Damaris Zuli con 100. Ahora, el próximo cantante, si no hace 100 puntos, automáticamente Damaris Zuli es finalista. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al cuarto participante de la noche.